Muy buenas tardes. En nombre de Fundación Emplea, en el marco del proyecto de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación del programa de microemprendimiento, el cual fue realizado gracias al aporte y colaboración de Banco Santander y Fundación Techo. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia será subida posteriormente a YouTube, por lo que, a finalizadas, les compartiremos el link para que puedan volver a vivir y compartir la experiencia con quienes deseen. Continuamos con el inicio de la ceremonia donde se certificarán las y los egresados del proyecto de activación laboral, realizado de manera virtual en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Bio Bio, la Araucanía y los Ríos. Estamos muy felices por haber llegado a comunidades de distintas zonas del país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. Queremos dar un especial saludo a los profesores Constanza H. L. y Jesús Bracho, junto a sus asesoras sociolaborales Constanza Orellana, Daniela González y Sima Palacios. Muchas gracias a cada una por su valioso apoyo durante este proceso. Junto a ellos, saludamos muy especialmente a las y los estudiantes que egresan y se certifican, acompañados por sus familias e invitados especiales. Es un placer y un gran orgullo poder festejar hoy a tantas personas quienes se atrevieron a darse un espacio en sus rutinas para poder aprender en beneficio de su crecimiento personal y profesional. Hemos sido testigos de la dedicación que tuvieron durante todo el programa y su determinación por llevar a la realidad sus sueños y proyectos de vida. Les alentamos a seguir de la misma forma porque han demostrado claramente que son capaces de construir sus emprendimientos e ir por mucho más. Por último, saludamos a las y los representantes de las instituciones que hicieron este proyecto posible. Agradecemos que nos acompañe Gonzalo Rodríguez de Banco Santander, desde Fundación Techo a Gabriela Maltés, Gabriela Quezada, Karen Díaz, Rosa Estorga, Franco Cavip, Paula Zagredo y a todos sus equipos que nos acompañan el día de hoy. El proyecto de activación laboral fue realizado gracias a la colaboración y alianza entre tres grandes instituciones. Banco Santander, compañía bancaria española con más de un siglo de historia, el cual es reconocido mundialmente como uno de los bancos más grandes e importantes del mundo y que tiene como compromiso ayudar a personas y empresas a progresar mediante un crecimiento inclusivo y sostenible. Fundación Techo, organización sin fines de lucro, cuyo propósito es combatir la exclusión construyendo ciudades justas y sostenibles. Para Fundación Emplea ha sido un placer poder colaborar junto a Techo y Banco Santander desde el 2020 en torno al programa de microemprendimiento, el cual ha brindado herramientas de planificación de negocios a personas que habitan en campamentos a lo largo de todo Chile. Y solo el año pasado, 2022, se vieron beneficiadas 170 personas, esperando que sus nuevas competencias contribuyan en el bienestar y mejora de vida de cada una de sus familias. Gracias por permitirnos aportar en este gran programa y esperamos poder seguir por esta senda este 2023. Hoy en particular, celebramos las capacitaciones que hemos desarrollado a lo largo del segundo semestre del 2022, que consistió en cinco cursos, los cuales beneficiaron a 99 personas en materia de emprendeduras. A continuación, les presentamos a Jorge Gajo, director ejecutivo de Fundación Emplea, quien quiere compartir unas palabras con ustedes en este importante día. Muchas gracias, Débora, y muchas muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy día. A nosotros de Fundación Emplea nos encantan las ceremonias de certificación de techo. Hemos tenido la suerte de poder acompañarlas desde hace ya varios años y nos encantan por muchas razones. Primero, porque siempre se junta mucha gente y eso es súper rico porque le da mucho valor a nuestro trabajo. Aquí hay más de 50 personas conectadas, el curso lo partieron casi 100 personas y lo terminaron casi todos. Una perseverancia y un esfuerzo y un entusiasmo increíble que nosotros valoramos y agradecemos mucho. Nos encantan estas ceremonias porque además contamos con dos partners que son fueras de serie con los que ya llevamos trabajando mucho tiempo con techo y con Santander y que sabemos que ellos disfrutan y se alegran tanto como nosotros de verlos acá. Y nos encantan sobre todo, y esta es la razón más importante de todas, porque vemos sus caras, vemos sus nombres, vemos su certificado y nos damos cuenta de todo lo que han logrado, de ese tremendo esfuerzo que le pusieron para llegar hasta acá, de esas ganas, de ese trabajo, aquí no son solamente las 72 horas que le dedicaron al curso, sabemos que hay muchas cosas que tuvieron que dejar de lado, mucho tiempo que dejaron de dedicarle a otros temas, a su familia, a su casa, pero aquí están, aquí están. Y el éxito y estar aquí celebrando esta certificación es una señal de que con entusiasmo y con ánimo ustedes pueden lograr todo lo que se proponga. Y eso, eso, lejos es lo que más nos gusta de esta ceremonia. Así que felicitarlas por todo eso. Quiero aprovechar, por supuesto que sí, de agradecer al equipo de emplea que está ahí tras bambalinas, sosteniendo toda esta estantería. Estoy viendo ahí a las profes también, estoy viendo a la profe Connie, estoy viendo al equipo de la preparadora, estoy viendo por ahí si me pierden más gente, pero quiero agradecerles a todos, a todos los que han participado en esto. Sin ellos, sin ustedes, esto no sería posible. Y animarlos, animarlos a que esto no sea un hasta pronto, sino que sea un veámonos luego, y veámonos luego con cualquiera de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, de sus conocidos, a quienes ustedes vean que podemos nosotros apoyar de alguna manera y darle un granito de arena que les sirva para esto que están haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Y ojalá sigamos celebrando estas ceremonias que tanto nos gustan a nosotros. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Y ahora invitamos a nuestra directora de Alianzas, Ingrid Daza, para que nos pueda contar sobre el proyecto y los resultados que obtuvimos. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, me sumo a esas felicitaciones para cada una de nuestras egresadas y egresados certificados hoy ya de este curso. Estamos muy, muy contentos de poder seguir aportando en esta tremenda experiencia que sé que es para ustedes, pero también para nosotros, para Techo y para Santander. Ahí vemos el hito de inicio de septiembre, donde iniciamos con dos cursos. A quienes al grupo de septiembre agradecemos por la espera, porque hay un grupo de noviembre también que está por ahí en la foto, donde se nos sumaron casi 60 personas más y esperaron también para que tuviesen una ceremonia todos juntos. Así que, gracias por eso. Contarles que el 86% de quienes participaron en este proyecto son mujeres, el 14% fueron hombres desde los 22 a los 54 años. Estas participantes fueron de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Tacama, Coquimbo, Valparaíso, de la región metropolitana, de Bio Bio, de la Araucanía y de los Ríos. Así que estuvimos de norte a sur en varias regiones, en muchas comunas. Ahí vemos, liderado por alto auspicio, así que un saludo a todas las chiquillas del norte, a los chiquillos del norte de alto auspicio, pero también saludamos a los representantes de Valparaíso, Temuco, Talcahuano, Antofagasta, Iquique, Viña del Mar, Copiapó, Lampa, La Serena y Guiobuena. Me encanta en realidad nombrarlos porque este formato virtual al menos nos permite llegar a cada rinconcito del país y eso de verdad que se agradece, es algo muy positivo llegar a esos rincones que generalmente habían sido olvidados y que esta nueva forma digital de hacer las cosas nos permite estar con ustedes. Hay una encuesta que yo sé que cada uno de ustedes responde, en donde además de lo técnico, son temas más de valores los que resaltan. En primer lugar, acá el podio señala que la mayoría de ustedes se sienten con una mayor productividad y una mayor iniciativa. En segundo lugar, se sienten más comprometidos y con una mayor responsabilidad al finalizar este curso y también, algo muy muy positivo, se sienten más seguros y con autoestima, una mayor autoestima. Así que la verdad es que estas son competencias y valores muy importantes que sin duda les permitirán seguir impulsando esas ideas de negocios, esos negocios que tienen ahí funcionando. Así que muchas felicitaciones por todo eso. y bueno, tenemos personas de Chile, pero también hay hombres y mujeres de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela y de Haití. Bueno, nosotros realizamos, como les decía, una encuesta de satisfacción, donde el 100% de ustedes señaló que se encuentran muy satisfechos con el curso realizado, consideran que los contenidos trabajados se ajustaron a sus expectativas, confían que los contenidos del curso les serán útiles para su vida laboral, recomendarían realizar este curso con Fundación Emplea. Y un 98% de ustedes comentó que en este caso la profe Connie y el profe Jesús a quien agradezco enormemente su compromiso, entrega y forma de enseñar. Lo veo en los comentarios voluntarios que envían acá a cada una de las personas y de verdad que hay mucho cariño ahí. Y comentan que ambos presentaron los contenidos de la clase en forma clara, estimulante y simple. Y señalan haber recibido apoyo psicolaboral durante el programa, en este caso también de la mano de la Connie Orellana, de la Dani y de Sima. Así que muchas gracias por contestar esta encuesta y también por los resultados que sin duda nos impulsan a seguir mejorando, donde estamos un poquito más débiles y a potenciar donde somos fuertes. Y para finalizar, les voy a dejar con un video resumen que les muestra sobre el curso, no sin antes agradecer a Janet Cifuente, quien es la directora regional de Techo Bio Bio, quien da sus palabras, pero también a Milena Pérez y a Diana García, quienes aparecen también ahí dando sus testimonios. Así que muchas gracias, por supuesto agradecer al equipo Fundación Emplea por toda la entrega, el compromiso, el cariño, el profesionalismo. También al equipo de Techo, es una tremenda sinergia que hacemos entre estos equipos sin duda. Esperamos, por supuesto, seguir impulsando más trayectorias laborales de muchas más personas. Y a Santander, que sin ellos también esto no podría ser posible. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones a las y los certificados del día de hoy. Muchas gracias. Es un privilegio para nosotros como Techo poder estar presente en este hito de inicio del programa de microemprendimiento, que sabemos que carga tanto significado porque no solo marca el inicio del programa, de las clases mismas, sino que creemos que también marca el inicio de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos y mejor calidad de vida. Desde Techo, para nosotros es fundamental poder proveer estos espacios de capacitación porque creemos que el aprendizaje continuo es la clave para poder seguir creciendo y estamos sumamente felices de poder enfrentar esta aventura ahí de la mano junto a Fundación Emplea y a Banco Santander. Les invito a aprovechar al máximo estas sesiones, a participar de cada clase con harta seguridad y harta confianza y esperamos, por supuesto, que esta sea la primera de muchas otras capacitaciones y proyectos a futuro. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva etapa de autonomía y dependencia y les deseamos el mayor de los éxitos y un abrazo grande desde Concepción. Estoy muy agradecida de haber podido realizar el curso de microemprendimiento. Aprendí mucho, tuvimos un profesor excelente, unos excelentes compañeros que siempre nos estuvimos apoyando, ayudando. Bueno, y ahora a mostrar todos los conocimientos que adquirimos en el curso. A mí en lo personal me sirvió mucho, mucho, mucho. Ya estoy full trabajando y espero que estos cursos se sigan repitiendo, son de mucha ayuda. Ojalá podamos vernos con los compañeros en otro curso, con el profesor. Y muchas gracias a Techo, que sin Techo esto no hubiera sido posible. Gracias. Mi experiencia ha sido maravillosa. Primeramente quisiera darle las gracias a Techo y a Fundación Emplea por permitirme pasar por esta bonita experiencia donde he obtenido muchos aprendizajes, como lo es en la parte emocional, donde he aprendido a tener un mayor autoestima, de verdad, más confianza en mí, mi emprendimiento. Con todas estas enseñanzas que nos ha dejado el profesor Jesús, que le doy también muchas gracias porque sus clases han sido excelentes. Por ejemplo, cómo reconocer a un cliente, lo que podemos hacer para obtener más clientes, el modelo de negocio. Bueno, sentía que no podía hacer eso antes de comenzar el curso, pero de verdad que a través de las clases del profesor y sus enseñanzas me motivaron cada vez más a creer en mí y a sentirme capacitada para poder dar lo mejor de mí, que mi emprendimiento pueda crecer. De verdad que estoy muy, muy agradecida por esta oportunidad y me voy con el corazón lleno de mucha satisfacción, tanto en mi corazoncita como en mi mente, porque me voy full de aprendizajes que de verdad pensé jamás los iba a tener. Muchas gracias y espero que pueda seguir actualizando mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Ingrid por tus palabras y a todas las participantes por atreverse a dar sus testimonios. Ahora sí, vamos a comenzar con la certificación de nuestros participantes. Los aplaudimos a todos desde la distancia. Felicitamos a Adelaida Vargas Jesús. Aymara Munara Sepúlveda Montiel. Ana Esther Ramírez Córdoba. Ana Luisa Vega Silva. Facilia Garrado Cárdenas. Beverly Andrea Campos Barría. Carla Verónica Campillay González. Carmen Ramos Rivera. Carolina Rodríguez Pulgar. Carolina Andrea Vega Vega. Catalina Fernanda López Carreño. Cecilia Andrea Jiménez Espinosa. Claudia Arias Vaca. Claudia Andrea Fuentealba Fonseca. Claudia Hedy Magallanes Retamal. Claudia Estela Mosquera Muelas. Claudia Patricia Vallesilla Cuero. Dalia Maldonado Padilla. Daniela Alejandra Campos González. Daisy Edith Orellano Ramos. Daisy Paola Ramos Padilla. Diana Carolina García Melián. Diana Yoleni Hurtado Rivas. Diana Catalina Morales Búnster. Diliana Carolina Estrada Balbuena. Eliana Juliette Bautista Mosquera. Eliana Juliette Bautista Mosquera. Esther Ruth Mamani Cordero. Eva Flores Solís. Fabiola Scarlett Pizarro Zahuesa. Fernanda Valentina Pérez Munizaga. Génesis Paz Concha Zanzana. Giovanni Arboleda Angulo. Geraldine Del Rosario Jara Bahamondes. Geraldine Scarlett Aldeala Beltrán. Guelita Jiménez Vélez. Guiteao Jean Batiste. Iván Carlos Canaviri Ojeda. Iván Antonio Mella Orellana. Iván Barrios Camacho. Iván Andrea Alillo Valenzuela. Jacqueline Valencia Bagui. Jacqueline Mónica Caro Navarro. Javier Marcelo Hidalgo Navarro. Jeanette Del Rosario Gallardo Licanqueo. Y Mena Soledad Canales Muñoz. Aquí vamos a hacer una breve pausa antes de seguir nombrando al segundo grupo porque queremos darles unas palabras de parte de Techo. Invitamos a Gabriela Maltescaña, jefa nacional del área de trabajo de Fundación Techo Chile, para que les pueda dar unas palabras. ¿Se escucha? Sí. Ahí creo que lo desactivé correctamente. Primero que todo, partir felicitándolos y felicitándolas a cada uno de los que está presente el día, a todos los que se egresaron de estos cursos. Ya los colegas de emplea detallaron muy bien las cifras, que son realmente increíbles. En general, la adherencia a estos cursos fue espectacular, fue muy bien, las alumnas les gustó, vieron cómo podían aplicarlo en el día a día. Yo creo que eso ayudó a mantenerlas activas en la clase. Pero más que solo felicitarlas por llegar al fin de este curso, es felicitarlas por la esperanza, por mantenerse asistiendo a clases. Como bien alguien mencionó anteriormente, estudiar implica dejar cosas de lado, implica destinar menos tiempo al ocio o a otras tareas importantes también en la vida. Y se requiere mucha fuerza de voluntad para continuar haciéndolo. Y eso habla de que ustedes están, en el fondo, esperanzadas en poder, en el fondo, pagar un precio actual por un beneficio futuro, por un futuro mejor para ustedes, para sus hijos. Para sentirse que pueden definir, decidir qué quieren hacer con el futuro, con la vida. Ojalá podamos seguir como Fundación Techo ofreciendo una alternativa de capacitación para seguir aprendiendo, para seguir, empezar a tener más especialización, tal vez en algún área. Quisiéramos que esto lo puedan aplicar lo más posible. Esperamos que este curso haya respondido a sus necesidades, porque se inscribieron inicialmente. Las felicito a todos y a todas, especialmente en un año 2022, que ha sido complicado. El último tiempo ha sido complejo. Así que dobles felicitaciones a todos los que estudian, a los que trabajan, a las chiquillas que llegan tarde, pero que igual siguen estudiando, que se quedan hasta tarde, que aprovecharon a los voluntarios. Gracias por haber confiado en nosotros. Creo que este diploma solo marca progreso en su vida. Y estamos acá para que este 2023, que recién comienza, podamos seguir en esta misma línea. Por favor, cuenten con nosotros. Queremos saber qué tal les fue después de un rato de haber egresado. Así que agradecerle al equipo de emplea por haber estado ahí, por haber escuchado. Agradecerle a la coordinadora especialmente del programa, a Karen, que sé que con muchos, muchos habló, explicó capital semilla. Y sin su gestión esto no hubiese sido posible. Así que agradecer especialmente a ella, que siempre estaba preocupada de que cada uno tuviera las respuestas que necesitaba, cuando las necesitaba. Así que, bueno, agradecer también al equipo en general de Techo toda la estructura que nos permite llegar a tantas regiones en un programa digital donde ustedes y nosotros nos arriesgamos a este mundo que es relativamente nuevo, de la educación a distancia. Así que, bueno, agradecerles a todos, felicitarlos, esperando que se puedan tomar algunos días de descanso o tengan algunas tardes más libres en este enero o febrero. Así que, un abrazo a todos desde Techo. Y los esperamos aquí en un futuro no tan lejano. Gracias, Gaby, por tus palabras. Ahora vamos a continuar mencionando al resto de las egresadas que faltan, pero de igual manera dejamos el micrófono abierto para si alguno quiere dar algunos testimonios, alguna palabra, algún voluntario. Felices de escucharlo, me levantan la manito y les doy la palabra. Felicitamos a Jorge Ezequiel Pradel González, José Alejandro Cárdenas Rodríguez, Karina del Rosario Pérez Saavedra, Katerin Yazna Yanquileo Ortega, Laura Rosa Ramos Canales, Leslie Melisa Inestrosa Tenorio, Liz Margot Saenz Norabuena, Lizeth Claudia López Ayaviri, Lucy Amparo Girón Encarnación, Luis Alejandro Villablanca Sandoval, Mabel González Guayiani, Macarena del Carmen Yancapán Barría, María Nova Acuña, María Oliveira Mamani, Marioli Brigitte Leal Guanel, Maritza Jimena Torres Vázquez, Máximo Daniel Mamani Castro, Melisa María Hurtado Bruno, Michel Alexis del Carmen Romero Vega, Milena Paola Pérez Ahumada, Milton Alborta Lizarazu, Miriam Yesenia Rodríguez García, Nicole Yanitza Flores León, Nola Barra Velasco, Nora Mamani Cruz, Osman Luis Sarán Cárdenas, Paddy Cortés García, Paola Andrea Arza Barrios, Patricio Hernán Villablanca Sandoval, Reinaldo Andrés Neculpán Fuentealba, Ricardo Nicolás Suárez Joffre, Richard Alvarado López, Rosemary Mamani Díaz, Sandra Aurora García Mendo, Tavita Araceli Jaraba Amondes, Tamara Isabel Funes Barría, Tania Alexandra Guerra Barabona, Uberlinda Carmen Pinela González, Valeria Andrea Fierro Mejías, Viviana Marcela Muñoz Arancibia, Jimena Yanet Pino de la Vega, Xiomara Lisbeth Cortés Ulloa, Yaritza Belén Astudillo González, Yasmin Alejandra Sangüesa Droguet, Yasna Lorena Aguilar Meriño, Yesenia Andrea Suárez Cádiz, Yoselin Valesca Venegas Toledo, Yolanda del Rosario Arredondo Vega, Yolanda del Tránsito Pedernera Rojas. Felicidades a todos y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. Ahora queremos mostrarles en representación de Banco Santander un video que nos dejó Gonzalo Rodríguez, jefe de banco responsable para todos los presentes, especialmente para los egresados y los egresados del programa. Queremos felicitar a quienes hoy día están terminando este curso de capacitación. En Santander nos llena de orgullo haber sido parte de este proceso. También queremos agradecer a Techo. Techo lleva una alianza de muchos años que nos permiten llegar con estas oportunidades a muchas personas a lo largo de Chile. Queremos que sepan también quienes hoy día están graduando, que pueden seguir contando con nosotros cada vez que quieran seguir perfeccionándose, estudiando. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y creemos que oportunidades educativas como esta de verdad valen la pena. También queremos agradecerle a quienes se gradúan porque son un ejemplo para muchos. Sabemos que volver a estudiar no es fácil. Acá hay muchos familiares que quizás están hoy día presentes, que fueron parte de este proceso. No es fácil cuando uno tiene labores con la familia, cuando uno trabaja, hacerse un tiempo para estudiar. La verdad es que es un ejemplo para todos nosotros. Así que les deseo mucho éxito en lo que decían hoy día. Y para lo que usen, lo que aprendieron en este curso, la verdad es que pueden contar con Santander. Muchísimas gracias a Gonzalo por ser parte de este proyecto en representación de Banco Santander. Y ahora sí, agradecemos a todos los presentes, a sus familiares, amigos y amigos por acompañarnos en esta ceremonia de certificación. De las alumnas y alumnos que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de manera exitosa. Antes de finalizar, les queremos pedir que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una foto y poder rememorar este momento. Para eso me va a apoyar mi compañero Pedrito. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todas y todos. Queremos tomar una foto de este momento tan importante, tal cual lo hicimos el primer día de clase. No sé si recordarán. Hoy día somos un grupo muy grande, por lo tanto vamos a tomar tres fotitos. Bien, no sabemos en qué foto vamos a aparecer, así que les pido que puedan saludar y sonreír en estas tres fotos. Se están sumando ahí las egresadas y egresados. Demos unos breves segundos para que puedan activar su cámara. Y vamos con esta foto. Pueden saludar o hacer ahí un pequeño saludo si es que quieren. Bien, vamos con la primera foto a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Súper bien. Ahora vamos con la segunda de estas tres fotos. Uno, dos y tres. Excelente. Y finalmente la última. Uno, dos y tres. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Débora, por el espacio. Gracias, Pedrito. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. No nos queda más que desearles el mayor éxito posible. Y las puertas de Fundación Emplea siempre estarán abiertas para ustedes. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos. Muchas gracias a todos. Chao. 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 Felicidades, chicas. Gracias por todo. Profe. Bendiciones. Profe. Chao. Bendiciones. Chao. Chao. Bendiciones. Felicidades a todas. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.